En una calle tendio, no vale querer a un perro En una calle tendio, que no querer a una moza Que tenga el moño torcido, que tenga el moño torcido Quiere usted ser mi pastora, señorita de lo verde Quiere usted ser mi pastora, que el ganado que yo guardo De lo verde se enamora, de lo verde se enamora Que me ve y no me habla, tanto como me quería Que me ve y no me habla, sigue tú con tu silencio Que yo guardo mis palabras, de nunca hacerte un depresión Al que le den que perdone, a la calle quiero que andrán Al que le den que perdone, tengo la cabeza loca Con tantas cavilaciones Con tantas cavilaciones San Gregorio es su patrón Viva Joría que es mi pueblo San Gregorio es su patrón Viva en color y aleños San Gregorio es su patrón Que hoy aleñito soy yo Que hoy aleñito soy yo San Gregorio es su patrón ¡Bye!